Se llama el americano Saludos a la familia Cárdenas, claro que sí Aquí está el tornado Aquí está el tornadito Porfinando detalles ya porque Al parecer va hasta la ciudad de los vientos a desepasearse Aquí está el rey Alexis Si hay que darle a una, no pues No puedo hablar de más mejor Ahí la dejamos Aquí está el codiciado Este va con El culichi Del compa pariente Por allá Del rancho de los pinos Claro que sí Un saludo cordial para mi compa Por ahí de Caleras Estelares Una de las páginas más argüenderas De por acá de De Texas Se vale, se vale No hay que agarrarla nomás de No hay que agarrarla tan Pues tan mal Son carreras Se gana y se pierde ¿Qué vamos a hacer? Cuando pasa, pasa Y cuando se gana Todo está bonito Cuando se pierde Nomás hay que aguantarla Aquí está el señor del sofrero No hay que aguanta Timas Olinda